Y en otros temas, la casa de retiro de Juan Gabriel en la Riviera Maya fue transformada en hotel de lujo y abrirá sus puertas el próximo 7 de enero. La propiedad se ubica exactamente a un costado del predio donde el propio cantante anunció la construcción del centro de espectáculos Noa Noa, proyecto que quedó suspendido a raíz de su repentina muerte en agosto del 2016 en Santa Mónica, California. En cada uno de sus rincones se pueden apreciar los detalles que dejó plasmado el artista. Se aprecia su amor por la artesanía mexicana y también por la yoga y meditación, lo que lo llevó a acercarse a la cultura hindú. Pero sin dejar de lado su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe, a la que le construyó un nicho y a la que festeja cada 12 de diciembre poniéndola en un altar especial. ¡Gracias!